Pues siguiendo con esta mañana distinta de miércoles, 6 de junio, nos vamos de lleno a entrar en una mañana saludable porque vamos a hablarles de donación. Ya está Mercis Serrano aquí con nosotros y actividades que dentro de nada van a poder ver ustedes en la Alameda Alfonso XI. Lo digo por si se pasean por ahí y vengan, mesas de información, qué está ocurriendo Mercis Serrano que ya está para ofrecernos esta mañana saludable. Muy buenas. Muy buenas, Salva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues muy bien y hoy de celebración porque hoy celebramos a nivel mundial, se celebra el Día Mundial del Donante y por lo tanto una causa que yo pienso que no solo traslocar como entidad destinada a trabajar con el colectivo de trasplantados y donantes y familiares de donantes tiene que celebrar, sino toda la población en general, ya que seguimos batiendo récord histórico. España ostenta el liderazgo a nivel mundial en materia de trasplantes y donación de órganos. Aunque estemos en el centro del huracán. Aunque estemos en el centro del huracán. Como dicen mucho, pero España tiene mucho bonito, ¿verdad? A solidario nadie nos gana y eso es algo de lo que tenemos que estar contentos. Quizás económicamente no vayamos tan bien, pero lo que sí decir, porque cuando hablamos, ostenta el récord histórico en materia de donación. ¿Qué significa esto? Pues muy simple, que cualquier persona española que necesite un trasplante tiene más posibilidades de recibirlo que cualquier otra persona del mundo y yo creo que eso es algo para estar orgulloso, orgulloso de la Organización Nacional de Trasplantes, de nuestro sistema público sanitario que esperemos que siga siendo así y cada vez nos lo vayan coartando un poco menos que estamos pasando por una situación muy delicada y muy complicada y que los españoles pues sigamos siendo solidarios por excelencia y que podamos estar, como tú bien decías, orgullosos de ostentar este puesto y de que en nuestro país sean cada vez más las personas que viven gracias a un trasplante. Solo en el año 2011 unas 4.200 personas siguen viviendo gracias al gesto altruista, anónimo y solidario de familiares o de donantes en vida, porque también hay que decir que el trasplante renal ha subido un 30% el trasplante renal en vida durante el pasado año 2011. Por lo tanto, a estar orgulloso y por supuesto a no rendirnos y a seguir trabajando. Que esas listas de espera lleguen un día que acaben y que no existan, que no haya lista de espera. La verdad salva porque a día de hoy son miles las personas que en nuestro país siguen esperando un trasplante de órganos. Ojalá sigamos donando vida y lo digo también porque ojalá lideremos algún día ser también donantes de sangre. Exactamente. Hablamos de donación de órganos pero también, ¿verdad? Con algo tan importante como el petróleo del cuerpo. Exactamente. Por hacer un símil de importancia. Exactamente. La semana que viene se celebra también el Día Mundial de la Donación de Sangre, así que hablaremos un poquito y aquí sí tenemos que darnos un tironcito de oreja porque son necesidades básicas en los hospitales. Hay gente que piensa que simplemente la donación de sangre sirve, por ejemplo, a la hora de un accidente de tráfico, a la hora de unas heridas graves, pero es que la donación de sangre, la transfusión sanguínea es necesaria desde un simple caso de anemia a distintos tipos de cáncer, a cualquier tipo de dolencia por la cual podemos acudir a un centro hospitalario y que nuestro organismo requiera esa transfusión sanguínea para poder seguir viviendo. Por lo tanto, tenemos que poner pie en pared y ser solidarios también, no solo cuando nos vayamos y regalemos vida, sino también mientras estemos aquí, porque tenemos mucho que dar y es por lo que tenemos que seguir apostando. ¿Se llevan los centros escolares la donación? Nosotros estamos trabajando... Yo creo que es importante. Es muy importante. Es más, nosotros hoy en el acto que tenemos, en el acto del Día del Donante, que lo vamos a celebrar a partir de las 12, en el Salón de Actos del Edificio Diego Salinas, los auténticos protagonistas van a ser los niños de cuarto de primaria de algunos de los centros de educación infantil y primaria de aquí del casco de San Roque. Decir que no han podido participar todos los centros por motivos de agenda, porque aunque creamos que no, los colegios tienen una agenda bastante apretada, multitud de actividades extraescolares y entonces algunos no han podido adaptarse a unirse con nosotros a esta celebración, pero que sí quiero recalcar que contamos con todo el apoyo, tanto de esos alumnos como del profesorado, de la Junta Directiva y de las asociaciones de madres y padres de alumnos. En este caso, pues, van a estar con nosotros los alumnos de cuarto de primaria del Colegio Maestro Apolinar y de Gabriel Arena. Hemos hecho un concurso de dibujos en el cual hemos querido que los niños plasmen, pues, ¿qué es para ellos? La donación de órganos y la verdad es que es bastante curioso el enfoque que tienen nuestros niños de esta donación. ¿Por qué es tan importante, Salva? Ellos son la generación del mañana. Entonces, tenemos que educarlos, al igual que los educamos en gramática, en matemática, en una formación, hay que educarlos en valores. Y qué mejores valores que, por ejemplo, la solidaridad y el altruismo. Entonces, por eso es por lo que queremos apostar. Pues bien, hoy vamos a hacer la entrega de premios de estos ganadores del concurso, aunque por nosotros hubieran ganado todos, porque la verdad es que es fantástico todos estos dibujos. Y luego se llevará a cabo una suelta de globo en conmemoración a los donantes. Así que desde aquí, pues, invitamos a todos los sanroqueños que quieran asistir y que quieran acudir y que quieran apoyar, no nuestra causa, sino la causa de todos, porque el tema de la donación y el trasplante es algo que nos ataña a todos. ¿Qué piensan ellos? Porque ahí, a través del dibujo, me imagino que ellos han reflexionado y todo eso, ¿no? Ellos tienen tan clarísima la idea de que hay que donar, que no piensan en ningún momento cómo podemos tener nosotros miedos magnísticos o miedos físicos, no. Ellos tienen claro que si una persona necesita un órgano y otra persona puede dársela, no tienen cabida el por qué no le vamos a dar el órgano si esta persona ya no lo va a utilizar. Es como cuando hacen la campaña de recogida de juguetes. Si yo no quiero este juguete, ¿por qué no lo voy a dejar para otros niños que lo puedan disfrutar? Pues exactamente igual. Si nuestros órganos no nos van a servir cuando nos vayamos, vamos a dejarlo en la tierra, que aquí hace mucha más falta que a donde quiera que vayamos el día que fallezcamos. Y es muy importante que no solo nosotros tengamos esto claro, sino también nuestros familiares, que en definitiva son quienes tienen la última palabra cuando hablamos de donación y cuando hablamos de trasplante. También comentaros que mañana vamos a desarrollar mesas informativas en distintos puntos del municipio, Guadiaro, la estación de San Roque, Puente Mayorga, aquí en El Casco, en Centro de Salud, en La Alameda, cualquier persona que quiera recoger su tarjeta de donante, que quiera informarse, que tenga cualquier, la más mínima duda, nosotros le invitamos que acuda a nuestras mesas para informarse, porque muchas veces en todas estas cuestiones, Salva, no hay peor cuestión que la falta de información. La ignorancia acerca de un tema, ¿por qué? Porque esos temas sí nos envuelven de mitos, de mitos, de tabúes y de leyendas urbanas, porque todos hemos escuchado leyendas urbanas sobre la donación de órganos, pero muy pocas han sido demostradas, por no decirte que en nuestro país no se conoce causa legal que se haya llevado alguna al tribunal y que haya una sentencia firme sobre el robo de algún órgano, o como se dice, es que quedé una noche con una persona y se levantó en una bañera llena de hielo, son leyendas, eso es como la niña de la curva, son leyendas urbanas que tenemos que intentar echar a un lado e informarnos, y qué mejor manera que acudiendo a nuestras mesas informativas. También para la semana que viene, para el día 14 de junio, estamos a la espera de la confirmación de algunos profesionales, queremos hacer unas jornadas en el edificio Diego Salinas, en la cual seguimos invitando a todos los que quieran asistir, sabemos sobre todo que contamos con el apoyo de los estudiantes de ramas sanitarias de aquí de San Roque, del Instituto Castilla del Pino, de población de personas trasplantadas, de personas que tienen familiares que han sido trasplantados, que están en lista de espera, pero nosotros queremos abrir estas propuestas y abrir esta información a toda la población en general y no nos vamos a cansar, porque para eso llegamos, para eso nació Trasdocar y por esa causa luchamos y esperamos que cada vez sean más y más las personas que dicen sí a la donación, para que estas listas de espera decrescan y sobre todo la negativa, y que sigamos y sigamos tentando a nivel mundial este récord histórico, esta cantidad que decimos 4.200 vidas, pero es que son muchísimas vidas las que se han salvado, vamos a pensar 4.200 personas, 4.200 familias, las que a día de hoy, gracias a este gesto anónimo y altruista de esos familiares o de esa persona donante, siguen hoy teniendo a ese familiar que tanta falta nos hace y que es una pena que muchas veces se nos vaya habiendo remedio, que queda claro que cuando se lleva a cabo una donación es porque no existe otra alternativa para esa persona, para seguir viviendo. La donación es, el trasplante es el último cartucho, salva, el último cartucho que le queda a una persona, es su última gota en esperanza de vida y por lo tanto si está en nuestra mano, ¿por qué lo vamos a negar? Y además decir una cosa, hablando en términos también utilizando, nos van a permitir un poco hoy con las noticias de finanzas y demás, que el único patrimonio que tenemos es la vida, ¿verdad? Exactamente. Y para ello hay que apostar por la salud. Exactamente. Y si te podemos, a otros sitios no nos los vamos a llevar. Y vamos a pensar como... No va a servir para nada, ¿verdad? Como dice la campaña que estás haciendo ahora, la campaña televisiva a nivel nacional, eres perfecto para otros. A ti sí. Entonces tenemos que saber que encajamos con otra persona y que podemos... Yo la verdad es que me parece que es algo bastante sentimental porque es convertir un momento tan duro como el momento de la muerte en vida para otra persona y creo que no es esto más bonito en la tierra. Pero además algo como responsabilidad que tenemos, que es perpetuar nuestra especie, ¿no? Exactamente. Es el que siga. Es una responsabilidad moral. A ver si. Y todos tenemos que unirnos y al igual que nos unimos para apoyar a nuestra selección, vamos a unirnos en cuestiones que son de suma importancia para todos. De todos, de todos. Y feliz día del donante. Igualmente y espero contar con vosotros. Y a ver que cada día seamos más diciendo yo soy donante. Exactamente. ¿Verdad? Espero que todos y cada uno de nosotros nos quedemos con ese mensaje. Con ese mensaje, sí, sí.